El río Misaguayica atraviesa la población de San Francisco de Cotundo, se ha convertido en el escenario de dolor y tragedia para una familia, debido a que las torrentosas aguas del afluente se llevaron consigo a dos menores de edad, uno de 13 años y otro de 5, que alrededor de las 7 de la noche del pasado miércoles se encontraban realizando actividades de pesca, sin percatarse que el caudal del río creció inesperadamente. Seguíram, artista, cobraday, viguey y esos tres empaques de ganaderos de la fe. Que sepuliría en la carta que sepulx, y por favor no sepulxen, y pues que no hay siempre que hay en los inyectos, los que sepulxen, porque hay en los tantos que no podemos encontrar, como son familiares y como son familiares y como son familiares No hay contados, y espero que hay una forma de llegar a obtener la batalla en la noche. No hay muchos hijos de su mamá. El tratamiento de la comunidad. No hay ninguna razón. Quiero que nadie les haya encontrado. Los familiares hacen un llamado a todos quienes habitan en las riberas de este río en caso de encontrar el cuerpo de los menores, alertarlos de manera inmediata para lograr brindarles cristiana sepultura. También solicitaría a las personas que viven en la barriga del campo que irán buscando a todos los hombres después de desaparecer uno de 30 años, uno de 50 años, uno de 50 años para que existan en cuenta las autoridades, por favor, pueden llamar a este número de casos, dos, cuatro, cinco, ocho, pero aquí tienen que asegurar la modalidad de 98 a 65 generos, los individuos. Pero cuando hay que hacer los papillajes que no tienen los ríos, que no tienen los ríos, 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 no tienen los ríos. El cuerpo de bomberos de Archidona, la Policía Nacional y los habitantes del sector de San Francisco de Cotundo se han sumado a las actividades de búsqueda sin encontrar resultados positivos. La búsqueda continuará, todo con el fin de calmar la angustia de sus padres que no pueden soportar el dolor de perder a sus hijos, pero sobre todo no tienen paz al no encontrar sus cuerpos. ¡Venga, adelante, adelante! ¡Venga, culo!